Hola que tal amigos de M Gaming, yo soy Mau y en esta ocasión les traigo nuestro review para Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch. Super Mario Maker fue todo un fenómeno en Wii U, con cientos de opciones para crear sus propios niveles y millones de niveles para jugar, demostró ser un juego que proporciona tantas horas de diversión como tu imaginación te lo permita, convirtiéndose así en uno de los juegos más populares de la consola. Tras todo este éxito, era solo cuestión de tiempo para que llegara a Nintendo Switch, y ha llegado no en la forma de port que muchos hubiéramos anticipado, sino como una grandiosa secuela titulada Super Mario Maker 2. Pero, ¿qué convierte a Super Mario Maker 2 en una secuela? Este título cuenta con nuevas adiciones que lo separan de su antecesor. Muchas de estas nuevas adiciones son varias de las peticiones que los jugadores hicieron durante la vida de Mario Maker en Wii U. Nuevas herramientas, temas, mecánicas y modos de juego son solo algunas de las cosas que lo distinguen. Comenzando por la premisa principal del juego, el modo de Course Maker ha recibido nuevas herramientas para utilizar en la creación de niveles. Quizás la más prominente son las pendientes, este tipo del suelo por el que los fans de la versión de Wii U rogaron tanto es al fin una realidad. Podrá parecer un simple plano inclinado, sin embargo, amplía grandes mentes de posibilidades de creación al poderlas utilizar como subidas y bajadas que alteran la velocidad de Mario durante su trayecto a la meta. No solo eso, sino que en la mayoría de los temas otorgan a Mario la facultad para resbalarse a través de ellas para derrotar enemigos y trasladarse rápidamente, ampliando las posibilidades para los niveles de speedrun. Otro nuevo elemento son las Swinging Clouds. Estas garras tienen la facultad de tomar elementos que se acerquen lo suficientemente a ellas, e incluso pueden tomar al mismo Mario. Este elemento da grandes posibilidades para niveles de gran precisión. El On-Off Switch es, como su nombre lo indica, un interruptor de encendido y apagado, el cual hace que bloques rojos y azules aparezcan dependiendo de su estado, lo cual permite crear niveles como laberintos o que requieran de gran paciencia para poder proseguir. Por otra parte, la Dry Bone Shell, o el caparazón de huesitos, es un nuevo elemento que permite a Mario subirse a este caparazón para utilizarlo como un bote para flotar en líquidos como lo son agua y lava, y que también puede utilizar como defensa contra picos y algunos proyectiles de otros enemigos. Además, ahora podemos fijar objetivos a nuestros niveles para hacerlos más complejos, tales como reunir una cantidad de monedas específicas o derrotar a cierto número de enemigos. Cabe mencionar que aún hay muchos más nuevos elementos en el juego, pero que dejaremos que los descubran por ustedes mismos. En el apartado de enemigos nuevos, tenemos a Boom Boom, este subjefe al que nos enfrentábamos en Super Mario Bros 3 está ahora a nuestra disposición como uno de los enemigos seleccionables para utilizar durante la creación de niveles. También tenemos a Langry Zone, este sol que tantos problemas nos hizo pasar regresa para atormentarnos una vez más, y ahora por primera vez nos encontramos con la luna. Este nuevo elemento resulta todo lo contrario a su contraparte el sol, ya que si logramos alcanzarla eliminará a todos los enemigos de la pantalla, y al utilizarla desbloquearemos los fondos nocturnos para nuestros niveles. Hablando de fondos, Super Mario Maker 2 conserva todos los fondos de su antecesor y añade otros tantos como el cielo y las montañas. Por si fuera poco, podemos manipular el nivel del agua y la lava en los fondos del bosque y la fortaleza. Sin embargo, si decidimos utilizar los temas nocturnos, ciertos elementos de la física del juego se verán alterados. En el desierto, soplarán tormentas de arena, en la planincia y los Boombas flotarán, y en el bosque, el agua se convertirá en veneno, entre muchas otras sorpresas. Sin embargo, la mayor adición en cuanto al Course Maker debe ser el nuevo tema basado en Super Mario 3D World. Si bien esta entrega conserva todos los temas de la versión de Wii U, el tema de Super Mario 3D World contiene muchos nuevos elementos que lo diferencia del resto. Para comenzar, Mario cuenta con una mayor diversidad de movimientos y power-ups. Esto permite crear situaciones que no son posibles en otros temas gracias a los saltos largos, el giro en el aire, y power-ups como la super campana que permiten a Mario convertirse en gato para trepar paredes, derrotar a enemigos con arañazos y otras formas de activar interruptores. Si bien Mario es mucho más versátil en este tema, también lo son sus enemigos. Nuevos rostros como Skipsqueak y Pompom llegan a Mario Maker como exclusiva de este tema, trayendo consigo nuevos obstáculos para nuestro amigo plomero. Hablando de obstáculos, este tema también presenta diversos tipos de elementos únicos para desafiar a Mario, como bloques activados por tiempo, el carro Koopa y los enemigos transformados en sus versiones de gato. Sin embargo, al tratarse de un tema con características muy diferentes a los demás, no es posible cambiar de temas conservando tu progreso. Esto quiere decir que, si te encontrabas diseñando en el tema de Super Mario Bros. 3 y tienes la curiosidad de ver cómo sería tu progreso en el tema de Super Mario 3D World, no podrás hacerlo, sino que este progreso se borrará y deberás iniciar a diseñar desde cero. Esta sería la única desventaja, aunque es importante destacar que sí puedes cambiar a medio progreso entre los otros cuatro temas del juego sin problema alguno. Un elemento que mencionar del Course Maker es la creación de subáreas verticales, en las que ahora los creadores pueden diseñar niveles en los que Mario tenga que subir o bajar en lugar de desplazarse a la derecha como los niveles tradicionales, lo cual amplía todavía más las posibilidades de creación. Pero, si en algún momento sientes que hay demasiadas opciones o no sabes por dónde comenzar, el juego brinda tutoriales en la opción del dojo de Yamamura, en el que podrás ver videos demostrativos con tips de los diferentes elementos del juego. Hay un total de 45 lecciones divididas en categorías de novato, intermedio y experto. La única mejora que sugeriría sería una opción para retroceder en el diálogo de las lecciones, ya que no es posible regresar en la lección, solo se tiene la opción de darla por terminada e iniciar desde el principio, por lo que si pierdes algún detalle tendrías que repetir toda la lección. En cuanto a los controles, quizás el aspecto que más preocupa a muchos es la ausencia de un gamepad como en Wii U o de una segunda pantalla como en Nintendo 3DS, pero Super Mario Maker 2 logra una increíble transición a Nintendo Switch, pudiendo optar por dos esquemas de control, botones en el modo TV o táctil en el modo portátil. Los controles táctiles le resultarán familiares a cualquiera que haya jugado la primera entrega o la versión de 3DS, pudiéndose utilizar con un stylus o con los dedos de la mano. Simplemente tomas un elemento de la barra superior y lo arrastras a tu área de trabajo, así de simple. Si utilizas mucho un elemento, puedes optar por fijarlo a la barra para no perderlo entre todas las opciones, ya que si no lo fijas irán incluyendo a la barra aquellos que hayas utilizado de manera reciente. ¿Necesitas más opciones para un elemento? Simplemente sosténlo brevemente y aparecerá un submenú con opciones para hacerlo más grande, agregarle alas, entre muchas otras funciones dependiendo del enemigo o elemento que te encuentres utilizando. El único problema con este tipo de controles desde mi punto de vista es cuando intentas poner múltiples elementos, como es el caso del suelo para cubrir la totalidad de la pantalla, ya que en lo que te acostumbras a los controles de la pantalla táctil, puedes llegar a salirte de ella y se dejará de colocar el elemento. No es un gran problema, pero al principio puede sucederte mucho en lo que te acostumbras. Es muy recomendable utilizar un protector de pantalla si decides utilizar este modo de juego, en especial si utilizas un stylus para evitar rayar la pantalla de tu consola. Los controles por botones son exclusivos del modo TV, siendo estos totalmente nuevos, en este esquema controlas el cursor principal por medio de la palanca izquierda, mientras que para acceder a las barras de elementos deberás presionar la cruz del control si usas un control pro o los botones del joycon izquierdo en la dirección en la que se encuentra la barra de elementos que deseas utilizar. Puede sonar algo complicado y al principio podrás cometer errores tratando de jalar directamente elementos de las barras, pero después de unos momentos comenzará a sentirse más natural. Para facilitar el proceso también hay atajos en los diversos botones del control, por ejemplo con el botón L se activa el borrador y dejando sostenido el botón B se activa la acción de deshacer nuestro último movimiento. Pero un momento, no puedes llevar un 2 en tu título y estar en Nintendo Switch sin tener una opción multijugador, y no te preocupes pues Super Mario Maker 2 tiene escubierto este aspecto, ya que ahora el Course Maker puede ser utilizado por dos jugadores a la vez. De este modo ambos jugadores trabajan sobre el mismo nivel con acceso a todas las herramientas y temas previamente mencionados, utilizando el esquema de control de botones, convirtiendo así la experiencia de crear un nivel en un trabajo en equipo. Una vez terminada la creación de tu nivel, con la opción de Curse Bot puedes acceder a él para realizarle modificaciones o jugarlo las veces que quieras. Esto no es todo, todos los niveles que termines de crear pueden ser jugados por hasta 4 jugadores de manera local con esta opción. De esta forma los jugadores tomarán el control de Mario, Luigi, Toad y Toadette, siendo estos últimos 3 personajes jugables nuevos para la saga. De igual forma que en Mario Maker para Wii U también se tiene la opción de subir sus niveles a internet para que puedan ser jugados por otros jugadores de todo el mundo, con la única condición de que puedas pasar tú mismo un nivel recién creado y que tengas una suscripción a Nintendo Switch Online. Pero... ¿Y si crear niveles no es lo tuyo? Pues cuando necesites un descanso de tanto crear niveles o simplemente porque el aspecto creativo no es lo tuyo, el juego brinda varias opciones para mantenerte entretenido. Es aquí donde entran los otros dos modos de juego principales, el modo historia y course world. Tomando como inspiración el modo de misiones de la versión de 3DS, Super Mario Maker 2 expande este concepto con la introducción de un modo historia, con una historia tan profunda como cualquier juego de Mario. Esperen, ¿me están mandando algo especial? ¿Qué? ¿Cómo que no secuestraron a Peach esta vez? Ok, en esta ocasión para variar un poco las cosas, la historia inicia con un Doodog destruyendo por accidente el castillo de la cabeza a Peach debido a que alguien dejó, por accidente, el botón de eliminar todo en el piso. Los Toads preocupados no saben qué hacer para remediar el problema. Es entonces cuando la jefa Toadette entra en escena con un plan para reconstruir el castillo. Sin embargo, como en la vida real, requiere de una fuerte suma de dinero para continuar su construcción. Es aquí donde entra Mario, quien tendrá que completar diversos trabajos para reunir fondos necesarios para financiar la reconstrucción del castillo. Estos trabajos no son otra cosa, más que la difícil tarea de completar niveles a petición de diversos personajes. Si los completas, recibirás monedas que podrás utilizar para financiar la construcción. Con más de 100 niveles por explorar, este modo de juego ofrece toda la experiencia de un juego tradicional de Mario 2D, con la diferencia de que nos enfrentaremos a niveles con mecánicas que solo son posibles gracias a la diversidad de elementos que Mario Maker ofrece. Conforme avanza el progreso del castillo, la dificultad de estos trabajos irá aumentando. Sin embargo, nunca se siente que los niveles saltan demasiado rápido en la escala de dificultad, por lo que el juego se siente balanceado en este aspecto. Es muy recomendable jugar el modo historia de Mario Maker para obtener ideas e inspiración para crear tus propios niveles en el Course Maker, sobre todo si nunca jugaste alguna de las entregas anteriores, ya que de esta forma puedes observar en acción los elementos que el juego ofrece. Si lo tuyo es jugar niveles sin parar y descubrir hasta donde llega la creatividad de la gente, Course World es el modo de juego para ti. Y es que en realidad este es el modo de juego que da mayor rejugabilidad a Mario Maker, ya que es aquí donde podemos jugar los niveles creados por usuarios de todo el mundo. Este modo de juego está compuesto por cuatro opciones principales. Comenzando con la opción de Courses, esta deja ver varias mejoras. Principalmente ahora nos deja buscar niveles con una mayor cantidad de filtros, lo cual facilita la búsqueda de niveles. Otro aspecto a considerar es que en esta versión los códigos de niveles han reducido a nueve dígitos, siendo antes de 16 dígitos. La implementación de etiquetas también permite hacer una búsqueda más refinada. Si buscas un nivel basado en velocidad, puedes buscar con la etiqueta de Speedrun, mientras que si lo que quieres son niveles sencillos, puedes filtrar por la etiqueta de Short and Sweet. Estas etiquetas son seleccionadas por el creador del nivel. Sin embargo, los jugadores también tienen la facultad de seleccionar las etiquetas que consideran apropiadas para el nivel que acaban de jugar. Si te gustó el nivel que jugaste, puedes darle un me gusta por medio de un corazón. Y ahora, como nueva inclusión, también puedes reflejar que un nivel no te ha gustado dándole un buuuu por medio de un corazón roto. Esta opción resulta útil para detectar niveles troll. Entre más corazones juntes, subirá tu nivel como creador, pero profundizaremos en eso más adelante. Aquí no termina la interacción entre creadores y jugadores, ya que Nintendo ha decidido implementar varias funciones del difunto Miiverse. Los jugadores también podrán dejar comentarios por medio de texto, dibujos o estampas para felicitar al creador o dar tips a otros jugadores para superar ciertos obstáculos del nivel. Estos comentarios y reacciones son de gran ayuda en la siguiente opción, aunque bien puedes optar por desactivarlas si consideras que te estorban durante tu juego o si simplemente no deseas verlo. La siguiente opción, Endless Challenge, es un modo de juego que nos otorga una cierta cantidad de vidas para pasar los niveles que podamos en una cierta dificultad. Se puede seleccionar entre cuatro niveles, fácil, normal, difícil y experto. Todos los niveles que se han subido a internet caerán dentro de una de estas cuatro categorías dependiendo de su rango de victorias, es decir, de cuántas personas han logrado superar el nivel comparado contra las personas que lo han jugado. En la opción de Network Play es donde podemos cooperar o competir contra otros jugadores en línea. Esta opción es totalmente nueva y es una fantástica adición para Mario Maker. En los niveles competitivos ganará el jugador que llegue primero a la meta, mientras que en los niveles cooperativos ganará el equipo si se logra el objetivo del nivel, como recolectar cierto número de monedas o vencer a Bowser y después se llegue a la meta. El mayor problema es que actualmente solo se permite jugar con jugadores a la sal en los modos cooperativo y competitivo. Sin embargo, cuatro consolas se pueden comunicar de manera local donde una de ellas actuará como anfitriona para descargar los niveles de internet y así se puedan jugar entre las cuatro consolas. Será muy bueno que se permita jugar con amigos en los modos cooperativo y competitivo en el futuro por medio de una actualización. Es altamente recomendable contar con una muy buena conexión a internet, de lo contrario podrás experimentar algo de lag durante las partidas en línea. Entre más niveles logres completar en este modo de juego, aumentará más tu nivel de jugador. Es aquí donde entra la opción de Leaderboards. En la opción de Leaderboards podemos consultar quiénes son los jugadores con mejores puntajes. Para aparecer alto en estos listados, es necesario que ganes muchas partidas en línea o reúnas muchos corazones con tus niveles. Mientras más niveles ganes, mejor será tu posición como jugador. Aunque si lo que te interesa es crear una reputación como creador, deberás asegurarte de conseguir muchos corazones y comentarios en tus niveles. Pero, ¿qué ventaja tiene jugar en Network Play o conseguir muchos corazones? Al jugar y obtener puntos, podemos obtener diferentes trajes para nuestros personajes Mii. Al completar ciertos objetivos de los diversos modos de juego o por progresar en el modo historia, seremos recompensados con gorros, camisas, pantalones o trajes completos con los que podremos personalizar a nuestro personaje. Esto no es todo, ya que el juego también cuenta con medallas con las que seremos recompensados y que serán desplegadas en el menú de nuestro usuario, dan un mayor sentido para los que gusten completar juegos al 100% o para quienes quieran compartir sus logros con sus amigos. Son pequeños detalles, pero que te mantendrán ocupados tratándose de conseguirlos todos. Y así llegamos a nuestro veredicto. Super Mario Maker 2 hace un gran trabajo cubriendo todos los puntos que los fans solicitaron en sus predecesores. Y ha logrado una maravillosa transición a Nintendo Switch, brindando casi horas infinitas de juego. Los nuevos elementos y modos de juego justifican el considerarlo como una secuela, ya que ahora, además de tener todas las funciones de la versión de Wii U, cuenta con nuevas adiciones como multijugador de hasta 4 personas en local o en línea, lo cual lo convierte en una experiencia mucho más sociable. Los nuevos elementos para el CourseMaker expanden altamente las posibilidades de creación y el modo historia te ofrece una experiencia completa de un juego 2D de Mario. Aunque aún tiene aúreas de oportunidad, como la de dejarte de crear salas con amigos o permitirte configurar los controles para el CourseMaker, en realidad son detalles mínimos que no afectan la experiencia de un modo significativo y que pueden ser solucionados por parches posteriores. Super Mario Maker 2 tiene un brillante futuro, ya que es muy probable que este juego reciba actualizaciones futuras o quizás incluso contenido descargable de paga, para que se mantenga la experiencia fresca al estilo de Splatoon 2 o Super Smash Bros. Ultimate. Sería genial que se agregara un nuevo tema de Super Mario Land o incluso algo más inesperado como un tema de Super Mario Galaxy, o simplemente que se añadan cada cierto tiempo nuevos elementos para utilizar en la creación de niveles como nuevos enemigos o fondos. Sin duda será un juego cuya comunidad lo mantendrá vigente por mucho tiempo, y estamos ansiosos por ver cómo el juego evoluciona a lo largo del tiempo. Nuestra calificación final para Super Mario Maker es... Un 9 de 10. Y bueno chicos, con esto termina nuestro review para Super Mario Maker 2 de Nintendo Switch, esperamos que les haya gustado, y si les gusta este contenido no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Yo soy Mau y me despido, hasta la próxima.